Bienvenidos una vez más. Hoy nos vamos a concentrar en el canal 1, es decir, el canal limpio del Rodes Colossus H100. Para ello vamos a escuchar el amplificador sin ningún tipo de efecto, es decir, no va a haber pedales y el loop de efectos del equipo va a estar apagado directamente. Como pueden observar, el canal 1 tiene su switch respectivo para seleccionarlo, control de ganancia, los tres controles típicos de ecualización, selector de brillo prendido y apagado y la perilla de volumen. Para comenzar a escuchar este canal en este vídeo, vamos a poner todas las perillas de ecualización a la mitad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video